¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra vez al canal de Rocángel. Bienvenidos a un vídeo informativo de lo que se viene en War Thunder. Y una cosa que está buena, se va a agradecer, pero también quizá va a traer un poquito de polémica. ¿Van a ver esto? ¿Esto es mi micrófono? Esto, ¿ven? Esto es mi micrófono. Por eso a veces me escuchan como el... A veces no me escuchan, pero bueno. Vamos a hablar de unas cosas que se van a venir de War Thunder, que es que van a cambiar los requisitos de investigación y la compra en vehículos de Tier 3, 4 y 5 de tierra. De momento no encontré la fecha en la que lo van a hacer, pero ya salieron algunas planillas de lo que van a hacer. De las unidades que entran, obviamente todas las de Tier 3 a 5. Y hay algunas unidades de Tier 5 que van a pasar a Tier 6. Ahora vamos a agarrar, voy a cambiar esto, vamos a ver acá la pantalla. Y vamos a ver, primero que nada, las cosas que van a pasar para Tier 6. ¿Sí? Vamos a tener acá, tenemos una planillita que dice, vehículos que pasan en Tier 5 a Tier 6 son... De Alemania, el Panzer II HOT va a pasar a tier 6. El Leopard A1-A1 es el segundo Leopard, va a pasar también a tier 6. El primer Leopard se queda en tier 5. Y la Gepard, ¿sí? La Gepard de tier 5 pasa a tier 6. En los rusos, ¿sí? Pasa el ZSU-23, que es el... a mí no sé, no me llamó tanto la atención. Quiero sacar el 57. Me encanta esa cosa, dicen que es un asesino de Leopard y quiero verlo. El T55-A va a pasar a tier 6. El T62 también a tier 6. El T10-M también y el IT1 también. De los británicos, el Swimfire va a pasar a tier 6. Lo que sí, el Swimfire... no sé, no es el último o no me acuerdo bien, pero... No sé si el Swimfire es el que tiene solamente 2 coheteras o es el que tiene 5. O por ahí no sé si quizá me estoy equivocando y el que tiene 5 coheteras está en los Yankees. Creo que no. No, está en los británicos. No sé por qué, pero bueno. El Chief Time Mark III va a pasar a tier 6. Creo que sería cuestionable eso. Quizá lo podrían dejar en tier 5, ¿sí? O sea, quiere decir que el Centurión Mark X va a ser tier 5. En teoría quizá lo corran. Yo lo dejaría en tier 5, pero bueno. Y el Chief Time Mark V va a pasar a tier 6. De los americanos va a pasar el M163, el botecito que tiene la Torrrr, va a pasar a tier 6. El botecito que tiene la Torrrr, acuérdense de eso, ¿eh? El Rodrigo Madein 2017. Qué boludo. El M60A2 va a pasar a tier 6. Ese creo que es el segundo M60. Y obviamente el último M60 que viene con la protección ERA. Va a pasar también a tier 6. El M151 también va a pasar a tier 6. Ese es el Sheridan. Y yo que encima justo estaba tratando de sacar el Sheridan. Va a pasar a tier 6. Me cago en todo. Igual no le iba a pasar acá nunca. Por eso, o sea, me empecé a sacarlo. Lo saqué creo que 10.000 puntos de investigación. Y me pasé al T32. Que ahora le van a bajar la investigación. Y ahora creo que directamente cuando salga eso. Si ya no lo investigo más. Directamente ya lo tengo. Pero bueno. Y el T95E1. También pasa a tier 6. Y de Japón pasa el Type 74 y el Type 85. No tengo ninguno de los dos. Porque en Japón no lo tengo. Porque nada. Soy así. Pero bueno. Esos básicamente son los que pasan de tier 5 a tier 6. ¿Sí? Ahora vamos a ir con lo que va a ser el nuevo NoBR. Porque no se los van a cambiar. Igual estaría buenísimo que Gaijin. Quizá después haga un post o algo. Para ver si Gaijin por ahí cambia el sistema de BR. Que lo vengo robando hace un montón. Que implementen el .5. Y así equilibran un poquito más. No puede ser que estamos con un Tiger H1. Y nos tenemos que mandar contra 6.7. T-Carnarbon, T-34. ¿Que se pueden matar? Sí. Pero rompe soberanamente las otas. Porque un Tiger jamás se enfrentó a un Carnarbon. ¿Que se enfrente contra un Super Pershing? Bueno. Porque el Super Pershing aparecía en el 45. Bien. Pero. Que no me manden contra Carnarbon. Que no estaba. Pero bueno. No importa. Vamos a ver las preliminares. Sí. Acá tenemos todo lo que es la rama de estadounidenses. Acá van a ver que por lo menos por lo que yo vi son descuentos muy muy generosos. Están muy buenos. De ahí también va lo que yo pienso que va a ser una controversia. ¿Por qué? Porque va a ser muchísimo más fácil acceder hasta el Tier 5. ¿Sí? Por ejemplo. Yo estoy sacando en este momento el. Acá lo vemos. Acá. T-34. ¿Sí? Lo que cuesta también baja en el costo de la unidad. ¿Sí? Para ponerlo en plantilla cuesta 6.900 leones más 180.000 leones más. ¿Sí? Va a pasar a costar 300.000 leones. Calculo que el costo de la tripulación será el mismo. O sea que son 300.000 leones más 180.000 por ponerlo en plantilla. Está bien eso. ¿Que no le hubieran cambiado el costo? También. Porque cuando llegamos ya a ese Tier se puede acumular leones. Quizás en vez de bajarlos un promedio de entre el 40 y 60 por ciento. Quizás le hubieran bajado un 25 por ciento. Y para mí ya creo que estaba bien. Pero bueno. Se agradece igual. Y después vamos a ver que de 270.000 puntos va a pasar a costar 120.000 puntos. ¿Sí? Calculemos que por ejemplo yo con un tanque. Vamos a suponerle el T-34 que es un tanque que me encanta. Que ojalá pudiera ganarle un talismán. Pero en la vida le voy a ganar un talismán. Porque todas las veces que estaba mirando y me ha tocado un trofeo de batalla. Y se pasaba el talismán y nunca me tocó. Pero bueno. No importa. No pasa nada. Por una buena partida podemos sacar unos. Vamos a decirle. Sin premium. Sin tanque premium. ¿Sí? Y sin busters. Se pueden sacar unos 3.000. De 3.000 a 4.000 se pueden sacar tranquilamente. ¿Sí? Cuando costaba. Como ahora. 270.000 puntos. Eso quería decir que teníamos que hacer una. Bastante cantidad de partidas. Con un buen porcentaje de partidas. ¿Sí? Ahora va a costar menos de la mitad. Porque le sacan 150.000 puntos. O sea le están sacando. Algo así como el 60%. ¿Sí? El costo de la tripulación. Por ejemplo en realista va a aumentar. Justamente de ese tanque de ínimo particular. ¿Sí? Va a costar de 4.630. Una vez cada vez que nos maten. A 5.420. ¿Está bien? Sí loco. Está bien. Porque estamos hablando de un tanque ya tier 5. ¿Sí? Te bajan el costo de. O sea. Te bajan el costo para comprarlo. Te bajan los puntos de investigación para tenerlo. Bueno. Que te rompan el 1. Cada vez que te maten. ¿Sí? Está bien. ¿Por qué? Va a hacer que tengan a conciencia. De tratar de cuidarse un poquito más. ¿Sí? Pero bueno. Acá como vemos. El M60. Los dos M60. No sufren nada. Solamente. Algo de costo de. De tripulación. En el. En el tripulación. No perdón. De reparación. ¿Sí? Pero bueno. Acá más o menos van a tener acá. Igual. Tienen. Pueden entrar a la página de EJIN. Si quieren. Se lo dejo acá. Abajo. En la descripción. Se les voy a dejar el link. A tratar. ¿De acuerdo? Pero bueno. Básicamente baja entre un. ¿Cómo se dice esto? Bajan de entre un. Vamos a suponerle. Porque también vi los japoneses. Y baja muy poquito. De entre un 10%. ¿Sí? A un 60%. Baja bastante. Ahora va a ser más fácil sacar tanques. Y la verdad está muy bueno. Porque aviones. Es. Para mí. Yo soy tanquista. ¿Sí? Me considero tanquista. Aviador. Soy un asco. En tanques también. Pero bueno. Me defiendo un poquito más. Los aviones son más fáciles de sacar. Requieren casi los mismos puntos. Pero son más fáciles de sacar. Da más puntos por cada partida. ¿Sí? Yo matando dos aviones en una partida. Me sacó. Cuatro mil puntos. Supongamos. Y en una partida de tanques. Me ha pasado. ¿Sí? Que he matado. Diez. Doce. Y me da. Entre dos mil. Quinientos. Y tres mil. Matando a diez o doce. ¿Sí? Y no. Y digo partidas. Hubo una partida que la jugué hasta hace poquito. Que con. No me acuerdo cuál. El 42-02. Estoy investigando tier cuatro. 42-02 es tier cuatro. Maté a nueve. No morí nunca. Me dio dos mil cuatrocientos puntos de investigación. Maté a nueve. Como que molesta un poquito eso. Pero bueno. Acá. Ya. Le dejé un rato bastante larguito. Sí. Acá tienen todo lo que es de. Los americanos. Acá tenemos después los alemanes. ¿Sí? Ya van a ver que hay algunos que dice cero cero cero. Porque obviamente esos son los que pasan a tier seis. ¿Sí? Los que son las unidades premium. Le cambian solamente el costo de lo que es la reaparición. Va. Reaparición no. El costo de. Sí. Vendría siendo de. El costo de la unidad. ¿Sí? En el hangar. También baja un promedio de entre un 25 a. Vamos a suponerle 50%. Sí. Aunque acá. No. Acá está bien. Acá bueno. Baja la mitad junto al 100%. Acá baja el 50% el Tiger 2 de 105. Está bueno. El Leopard ya directamente. El Leopard. Punta al cerro. El Panther 2. Si no lo investigo más. Ahora cuando pongan el nuevo. Los nuevos puntos de investigación. También me lo tendrían que dar. Me tendrían que dar. El Panther 2 que lo estoy investigando. Me tendrían que dar el 4005 que ya lo estoy investigando. Tengo más de la mitad. Tengo creo que el 70% de la unidad. O sea que con el nuevo sistema este. Ya me lo tendrían que dar. Así que creo que ahora voy a ponerme a jugar con los japoneses. Que son los que no sufrían casi nada. O me pondría a jugar aviones. Y que me los den directamente. Ya no quiero sufrir más con eso. Pero bueno. Acá tienen todo lo que son las unidades alemanas. ¿Sí? Las unidades rusas. Que las unidades rusas tienen bastantes. ¿Sí? Bueno. Los T-34. T-54 del 47. Me llamó bastante la atención. Porque también baja un 55 a casi un 60%. Es el primero. O sea que si estábamos sufriendo. Porque lo metieron en el... Que encima le subieron el BR. 7.7. Antes estaba en 7.3. Ahora 7.7. Quizás si pusieran el BR de .5. Podrían poner el primero. En dejarlo en 7.3. El segundo ponerlo en 7.5. Y el tercero ponerlo en 7.7. Estaría buenísimo. Es una mínima diferencia. Pero también si implementaran ese... O sea con ese .5. Y en vez de que fuera para buscar partidas. Un punto por encima y un punto por debajo. Si pusieran 0.5 por encima y 0.5 por debajo. Creo que arreglaría bastante el BR. Creo yo. Pero bueno. Quizá el Shindy ganó. Porque si no va a tardar más en encontrar la partida. Porque puede ser. Porque hay menos jugadores hoy en día. Eso obviamente ya está más que obvio. Pero bueno. Después tenemos en la parte de los British. Que los British obviamente son los que tienen menos unidades de... Bueno. Los componentes también. Pero tienen bastante pocas unidades de tierra. En tier 3. Va en todos los tiers. Más o menos. Pero bueno. Tenemos el Chief Time Mark 10. Ya obviamente está en tier 6. El Mark 5 va a tier 6. Y el Mark 3 va a tier 6. Cuestionable. Sí. Podrían dejarlo en tier 5. Pero bueno. Lo pasan a tier 6. Vaya a saber por qué. El 4005 es el que estoy sacando justamente ahora. ¿Sí? Que de este... Este ya se cerparon. Creo que está en un 65%. Creo. No sabría decirles así bien el cálculo. Lo hago a cabeza. De 220.000 puntos va a pasar a contar 95. Prácticamente lo que vale un tier 3. Un tier 3. Entonces del principio de la rama. Bueno. Va a costar el último tier 4. Porque ese es el último tier 4. Va a pasar a costar como un primer tier 3. Está bueno. Más o menos. O sea. Va a estar bueno. Porque los que se están creciendo. Tendiendo matar. Si bien. Va a ser bueno y malo en su momento. O sea. Vamos a suponerle que va a ser bueno. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dejó de jugar. Porque. Cuesta un montón sacar las unidades. Que esto que el otro. Que das 25.000 vueltas. Y ganas unos puntos de mierda. Así puedes hacer que la gente vuelva al juego. Que la gente vuelva al juego. La que migró a otros juegos. ¿Sí? Que vuelva. ¿Por qué? Porque no le va a costar un huevo sacar los tanques que quería sacar. O sea. Va a sacar los mismos puntos míseros por partida. Pero la unidad le va a salir menos. ¿Sí? Quizá lo que podrían haber hecho sería. Subir la recompensa en las batallas. ¿Sí? ¿Cuántos puntos te da por batalla? Y no descontar tanto porcentaje de la unidad. Haberlo bajado un 25%. ¿Sí? 30. Máximo. Pero que te diera más puntos. ¿Sí? Si vos matás a 5. En vez de darte 2.000 míseros puntos. Si no tenés premium. Si no tenés tan carpeño ni nada. Que en vez de 2.000 te dé. 3.500. No digo el doble. Pero poner 3.000. 3.500. Que te dé un poquito más. Como para decir. Bueno. Saqué un poquito más de puntos. Pero bueno. Acá tenemos los japoneses. Que es una risa. Japoneses. Si bien hay algunos que sufren bastante descuento. Obviamente son los de tier 5. Tier 3. Es muy poquito. Tier 4. Más o menos. ¿Sí? Y los italianos. Que está el limoncello. Y está el ariete. Que obviamente. Como son premium. No tienen punto de investigación. ¿Sí? Y bueno. El costo de reparación nada más. Que bueno. El limoncello lo estoy viendo acá. Que no me había fijado. Que no tiene. No le cambian el costo de reparación. Y sí al ariete. Pero bueno. Básicamente eso sería lo que se viene ahora. En el nuevo sistema de puntos de investigación. Y costo de la tripulación. Sigo diciendo. Va a ser un tema de controversia. Porque hay muchos que lo van a tomar a bien. Otros que lo van a tomar mal. Yo estoy en un ni. O sea. Ni es muy malo. Ni tampoco es muy bueno. ¿Por qué digo que no es muy malo? Porque me afecta a mí. Porque me ayuda. Porque estoy tratando de pasar a tier 5. Y soy tanquista. Juego todos los días tanques. Y me cuesta un huevo. Pero ¿qué pasa? Me juego 10 partidas en aviones. Y soy un queso en aviones. Pero saco un avión. En un día me saco un avión. Jugando como un queso. ¿Sí? Y no dándole. Porque muchos me van a decir. No. Pero yo en un día puedo sacarte dos tanques. Sí. Pero. Yo no estoy todo el día en War Thunder. Tengo cosas que hacer también. Pero por ejemplo. Jugando 10, 12, 20 partidas. ¿Sí? En aviones. Con aviones normales. No con aviones de premium. Ni cuenta premium. Te podés sacar un avión de tier 3, tier 4. Tier 4 te lo podés sacar. En tanques es muy complicado. Y tenés que hacer mucho más esfuerzo. ¿Sí? Si bien la batalla. Muchos van a decir. Che. Pero en la batalla de aviones duran más. O es más complicado. Porque tenés que despegar. Subir. Escalar. Después agarrar. Encontrarlos en combate. Está bien. En tanques también tenés que hacer las mil y un maniobras. Pero bueno. Va a ser un tema así. Con pinzas. Díganme ustedes acá en los comentarios. A ver qué les parece. Si va a ser un tema bueno. Si va a ser un punto malo. Si piensan que así va a regresar un poco de la comunidad que se fue. O si va a causar más hating de lo que hay en la comunidad. Y se van a migrar otros porque van a decir. Ah no. Acá cualquiera va a llegar a Tier 5. Déjenme en los comentarios a ver qué les parece. ¿Sí? Y bueno. Lo voy a dejar hasta acá porque ya lo hice bastante largo. Solamente quería decirles esto. Decirle que bueno. Bueno si todo va bien. Este fin de semana voy a tratar de hacer un directo. No prometo nada. ¿Sí? Pero bueno. Si lo llevo a hacer va a ser el viernes. ¿Sí? Voy a tratar de hacerlo a la tarde como siempre. Voy a probar. No creo que lo pueda hacer con la cámara. No creo. Estaría bueno porque me gusta. O sea. Mostrar la cara de tonto. Pero bueno. No prometo nada. ¿Sí? Voy a tratar de hacerlo. Y la duración va a ser casi la misma. Si todo va bien. La duración va a tratar de ser por lo menos dos horas. ¿Sí? Si quieren quedarse hasta el principio final. Está ahí. Si no. Bueno. Lo voy a empezar a las siete hasta las nueve. Si quieren sumarse a siete y media. Ocho. Ocho y media. Bueno. A las nueve no porque ya lo he terminado. Así va a ser. ¿Sí? Así que nada. Espero que les haya gustado. ¿Sí? Para el que no estaba enterado. Acá lo tiene. Voy a tratar de dejarle el enlace acá en la descripción. ¿Sí? Fíjense. Más o menos van a decir. A ver. A mí me faltaba tanto para tal tanque. Ahí ya lo van a tener nuevo. Los costos también van. Van a bajar. Así que la economía no va a ser que te compras un tier 5 y quedaste pobre. Porque es así. Te compras un tier 5 y quedas pobre. Pero bueno. Nada gente. Les mando un saludo. Cuídense mucho. Y nos vemos en el siguiente video gente. Chau chau. Chau 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 ch